Lo mejor de la semana, ¿de qué? ¿De Canal 9? Perdón, 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 perdón. Estarás fallando. No hubo nada mejor de la semana, lamentablemente no teníamos que poner. No, sí, que un par de cositas está buena. No, para Daniel, a mí no me disputan, no hubo. ¿Cámara qué? ¿Chef Hernández? No, no fue bueno. No, no fue un desastre. No, no fue un desastre. No, no fue un desastre. Pero la parte de que Dali habló con Susana. ¿Hacemos con Susana Jiménez el exclusivo? ¿Eso no? Una grosa. Tampoco sumó. Perdón, atrás de cámara hicimos un montón de cosas. También lo de Peteco. Peteco, Peteco, no sé, chicos. Es uno de los primeros locutores en la televisión argentina, mirá, a 142 años. No, 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 no. Y se mantiene, y se mantiene. No, no, eso no, eso no, no. Pará, 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 cuando Miranda, acá... Miranda, el clín, el clín, el clín, ustedes dos. Claro. Sí, Miranda estuvo bueno, pero no quisieron que lo pongan. Ah, pidieron que no lo pongan. Reunión, un segundo, reunión de... Llamó el representante de Miranda que no sepa que había destrozado el video. No, no importa, hagamos esto, presentemos otro tape, creo que... A ver, mandame otro tape que podemos presentar algo. ¿Qué hay para presentar? Dale, perfecto, dale, perfecto. Bueno, perfecto, seguimos con 90 días, sobrinos en el día de hoy. Vamos a los tape, el remoso, festejando la semana. Parece que todos los famosos que están en Carlos Paz...